¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos como siempre a este su espacio de noticias en Cuadratín, San Luis Potosí. Mi nombre es Gina Salinas y esta mañana le presento toda la información que debe conocer. Y en la información local, la urna electrónica queda completamente descartada para las elecciones del año 2021. Esto según afirma el INE y el propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí. La Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al Instituto Nacional Electoral para que inicie las pruebas piloto de urnas electrónicas, aunque en realidad no es un tema nuevo para el instituto. En el programa de resultados preliminares, lo habitual es que se vayan los paquetes al distrito y una vez allá, se saque la hoja, se lea y se sume al sistema para que se vaya generando el cómputo. Pero, con el PREP Casilla, no haría falta que lleguen las hojas del resultado preliminar hasta la Junta o el Consejo Distrital, sino que en la propia casilla se tomaría la foto con un sistema blindado y digital para obtener el resultado prácticamente en ese momento. La elección para gobernador que harán los potosinos que viven en el extranjero en el año 2021 tendrá como posibilidad aplicar esta nueva metodología. Ya corresponderá al INE analizar qué se puede hacer de forma postal o electrónica. Para la Orelena Fonseca Leal, consejera presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la implementación de la urna electrónica en San Luis Potosí definitivamente queda descartada para el próximo 2021, pues coincide con el titular del INE respecto a la aplicación paulatina del nuevo sistema hasta llegar a la idoneidad. El vocal ejecutivo del INE puso de ejemplo a Brasil, país del cual habría que abrevar su tradición dado el gran número de población étnica con la que cuenta, pero que a pesar de ello se ha caracterizado por su fácil adaptación. Consejeros del INE conocieron el modelo de operación de la casilla con urna electrónica, que permitirá el uso de tres tipos para las elecciones de Coahuila e Hidalgo a realizarse el 7 de junio próximo. Para el proceso electoral de Coahuila se usará la urna electrónica diseñada por el Ople de esa entidad, mientras que para Hidalgo se emplearán dos modelos, uno desarrollado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y el que elaboró el propio Instituto Nacional Electoral. En los tres módulos de urna electrónica, los votantes tendrán la posibilidad de confirmar o modificar el sentido de su voto previa emisión final. Con base en la información proporcionada por el INE en San Luis Potosí, se tienen algunos segmentos del proceso electoral con este sistema digitalizado, como en el caso de las casillas especiales. Sin embargo, se deberá llevar el mismo ritmo nacional dado a la concurrencia en el país, salvo Coahuila e Hidalgo. La consejera presidente del CEPAC puntualizó sobre la falta de conectividad en 20 municipios potosinos, pero además habría que considerar, como bien lo recordó, que son justamente las poblaciones indígenas las de la mayor participación electoral, pero una de las que más le teme a los sistemas tecnológicos. Tanto el INE como el CEPAC en San Luis Potosí coincideron en que el nuevo sistema deberá ejercerse de manera gradual, y aunque implica un ahorro a largo plazo, las inversiones de manera inicial deberán ser de varios miles de millones de pesos, sin considerar el 7% que la Cámara de Diputados le redujo al INE en el presupuesto para este 2020. Todavía habrá que analizar las formas para avanzar hacia los sistemas digitales, mantener los principios de seguridad y confianza en las elecciones, con participación ciudadana, inmediatez y economía. Con información de Jessica Castellanos, Agencia Cuadratín. Algo que tiene preocupados a los gobernantes del mundo y San Luis Potosí no es la excepción, es la falta de pruebas para detectar el virus COVID-19, pues no existen los suficientes reactivos a pesar de que algunos aseguren lo contrario. En San Luis Potosí, la Secretaría Estatal de Salud, Mónica Leriana Rangel Martínez, reveló que cuenta con solo 183 pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud. En México, el Subsecretario Federal de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que tienen las pruebas necesarias para hacer frente a una situación en donde el virus pudiese llegar a propagarse de forma comunitaria en el país. Según dijo, en el mes de enero contaban con 9.100 pruebas, pero hay más en reserva. Los dichos de Rangel y López-Gatell desmienten su optimismo. Por ejemplo, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, reconoció que en su país no hay los suficientes reactivos de prueba. El Senado norteamericano aprobó un fondo de contingencia de 8.300 millones de dólares para hacer frente a la emergencia por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud pidió a los países miembros que notifiquen todos los casos confirmados de COVID-19. Para esto se requieren los reactivos. Uno de los fabricantes de los reactivos es Altonas Diagnósticos, con sede en Hamburgo, Alemania, que a través de su página informó que los reactivos son solo para investigación y que los kits no están disponibles en todos los países. También los elabora Fast Track Diagnostics para el diagnóstico del coronavirus. El kit tiene un precio en lo general de 46 dólares. En la Escuela de Medicina Dugnos, ubicada en Singapur, se ha desarrollado una prueba similar que ha resultado un éxito. La prueba se basa en la reacción en cadena de la polimerasa enzima capaz de transcribir o replicar ácidos nucleicos y requiere de un equipo de laboratorio especializado, los cuales no existen en todo el mundo. Y aunque los científicos y los especialistas de los laboratorios están trabajando arduamente para lograr hacer una prueba rápida, más simple, parecida a la prueba para detectar azúcar en la sangre. Mientras esto sucede, dependen de las pruebas ya descritas que comenzaron a escasear. El titular de la Dirección de Obras Públicas Municipal, Marco Antonio Uribe Ávila, indicó que cada bimestre se da un reporte de las actividades y licitaciones que se llevan a cabo a la Comisión de Obras Públicas. Esto después de que en sesión de Cabildo la regidora Dulce Carina Benavides Ávila señalara la falta de transparencia y comunicación de dicha edición para con los regidores. El funcionario señaló que cada dos meses se le informa a los regidores de todo lo que se realiza, las obras por asignación directa, por invitación restringida y licitación pública. Añadió que a partir de octubre del año pasado se les ha dado los informes de las licitaciones públicas en las que se indican las actas y a quienes se les fue asignado, así como en los reportes de diciembre-enero. Además de que los documentos se encuentran en la página del ayuntamiento, por lo que los regidores también pueden recurrir a ella para contar con la información. Comentó que en caso de que la comisión quiera los detalles de las licitaciones, se pueden acercar a la dirección para saber el porqué de cada uno, aunque esto no se le ha solicitado, por lo que señaló que las críticas de los regidores carecen de un fundamento. Ante la propuesta de rendir un informe frente a Cabildo, Uribe Ávila dijo estar dispuesto a acudir siempre que se le indique lo que necesitan saber para llevar los documentos pertinentes y explicarlo, pues sostuvo que no existe ningún amiguismo ni preferencia con las empresas. Para Agence Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. Como parte de un ejercicio vivencial y para que la ciudadanía tenga una visión más clara de lo que es el trabajo policial en las calles, el equipo de Cuadratín San Luis acompañó elementos de la Fuerza Metropolitana Estatal en un operativo preventivo de seguridad por colonias con un alto índice de inseguridad en la capital potosina. El jefe del equipo, David Valdivia, dio las facilidades para que el recorrido fuera lo más seguro posible, pero también para poder ver de cerca el trabajo que realizan los efectivos en materia preventiva durante los recorridos. El jefe Valdivia explicó que estos recorridos son parte de la estrategia que se está implementando para reducir los hechos delictivos, tanto los que tienen que ver con el crimen organizado como los del foro común. Dichas acciones se realizan diariamente en distintos horarios, debido a que los delincuentes continuamente observan a qué hora del día pasan los oficiales y de esta manera delinquir cuando terminan o antes de que inicien. Ante la percepción que tiene la ciudadanía de las corporaciones policíacas, el jefe del operativo comentó que muchas veces se desconoce el proceder de los efectivos y que la misma ciudadanía es la que muchas veces interfiere y afecta las detenciones que se realizan. Muchas de ellas son complicadas de efectuar, ya que como lo indica el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, las detenciones deben llevarse a cabo en flagrancia plena. Sobre el nuevo sistema de justicia penal, David Valdivia dijo que es una manera distinta de operar y que en un principio les costó adaptarse, pero ahora buscan la mejor manera de dar resultados, pues en muchas ocasiones los criminales se escudan tras los derechos humanos, pero es labor del policía respetarlos y darle su lugar a las víctimas de sus ilícitos. Se pudo observar de cerca el trabajo de los elementos policíacos, el cual es diferente a lo que la ciudadanía percibe. En palabras del jefe del operativo, todas las dificultades a las que se enfrentan como el clima, los peligros de la delincuencia, las trabas de la ciudadanía y las extenuantes horas de trabajo valen la pena cuando les agradecen su esfuerzo. Juan Hernández para Cuadratin Noticias. Luego de que la Secretaría de Salud del Estado confirmara los dos casos de COVID-19, los potosinos siguen su vida cotidiana con normalidad. Al realizar un recorrido por el Paseo Dominical de Carranza, el Parque Tangamanga 1 y en el Centro Histórico, se comprobó que la gente sigue con sus actividades normales. Al respecto, el ciudadano Karim Gallardo señaló que la pandemia no se ha visto mucho en el Estado y es por eso que la gente sigue con su vida normal, como hacer ejercicio e ir a trabajar, ya que si las autoridades frenaran a la población, afectarían gravemente la economía. La joven Ana Sánchez, durante su paseo en Carranza, opinó que la gente se está tomando el asunto del COVID-19 con seriedad. Aparte, que señaló que no se debe de caer en la historia colectiva y lo único que se debe de hacer es hacer caso a las medidas preventivas, como es el lavado de manos y el estornudo de cortesía. Por otro lado, Erika Altamirano, en el mismo Paseo Dominical, opinó que no se ha visto afectada por el coronavirus, pero sí le preocupan sus familiares, como sus abuelos y sus sobrinos, que podrían ser los más afectados. Señaló que le preocupan un poco las compras de pánico que realizan algunas personas, debido a que podrían terminar con las mercancías que más tarde serán necesarias. El nuevo jefe de la Policía Municipal de Río Verde será una persona ajena al contexto municipal y no se descarta que pueda ser un exmilitar, dijo el alcalde Ramón Torres García, cinco días después de anunciar a la corporación el cese del anterior director Roberto Hernández Domínguez. No, sería alguien de fuera, a quien ocupará ahora sí la dirección, ya como director de seguridad, probablemente a más tardarse en la próxima semana, ya les estaremos avisando para darles a conocer quién será el nuevo director. Lo que se busca es que no existan compromisos entre el jefe de la Policía y Ciudadanos, debido a que al ser Río Verde una ciudad aún pequeña, hay muchos lazos familiares que se confunden con influyentismos y eso no abona a un trabajo completo de los cuerpos policiales. Lo que quiero es que llegue alguien también de fuera, que no tenga muchos compromisos aquí, que no se generen una serie de compromisos, que sea alguien que venga a trabajar, claro con las dos manos, con una mano amable, flexible, amable, pero también una mano firme que pueda poner orden. Confirmó que mientras se nombra al nuevo director, acción que no tardará de esta semana, sigue al frente de la corporación el abogado Jesús Rendón Sánchez. Ahorita se quedó de encargado, del encargado de la Dirección de Seguridad Pública, el oficial J. Jesús Rendón. Sobre el director destituido, el presidente municipal agradeció su trabajo y su salida la calificó como un fin de ciclo, que duró poco más de dos años. Ahora el otro la director, que tiene una carrera policial, tendrá un trabajo burocrático al frente de la Junta de Reclutamiento. Es una persona que logró cambiar en muchos aspectos la seguridad pública, sobre todo la imagen que se tenía de la policía, fortaleciendo la proximidad social, capacitando con mucha capacitación para nuestros policías y pues él cumple un ciclo, lo necesitamos acá también el reclutamiento. En tanto, al trabajo preventivo en la ciudad, el municipio señaló que las estrategias que se están haciendo no se pueden difundir, pero tienen resultados positivos y la idea es blindar al municipio de delincuencia foránea. El consejero estatal de Morena, Eduardo Castillo Rodríguez, dijo que Gavino Morales, delegado de los programas estatales en San Luis Potosí y otros funcionarios federales, están usando los programas sociales para beneficio político. Pero a raíz de que surge ya la elección del gobierno federal, algunos compañeros nuestros se van al gobierno y empiezan a meterse en tareas del partido y eso está vetado para ellos. Ustedes saben que los programas sociales no se pueden involucrar en trabajos de proselitismo, entonces sabemos que algunos de ellos lo están haciendo y eso no queremos ni debemos permitirlo nosotros. Klaus Linderman, militante de Morena desde su fundación y elegido consejero distrital en la asamblea invalidada hace unos meses, dijo que los funcionarios federales están ejerciendo una presión y acoso laboral a los servidores de la nación militantes de Morena. Va a los compañeros que actúan, que tienen un puesto en el partido servidores de la nación, yo les pediría a ellos que quiten las manos sobre estas personas porque ellos son libres, son mexicanos y tienen el derecho de militar en Morena y ellos son los que deciden a dónde se van. Gracias por darnos esta oportunidad de manifestar a nuestros compañeros y a los de Morena. Era una rueda de prensa este domingo donde estuvieron presentes regidores de dos ayuntamientos locales y otros ciudadanos, hicieron un llamado a la unidad, respaldando el trabajo de la nueva dirigencia nacional y señalando que son tiempos para que se reúnan todos los que quieren ver un país mejor y que se apuntale el cambio verdadero. Respetamos la organización política que pudieran tener nuestros compañeros, pero jamás aplaudiremos la imposición. Pedimos respeto a nuestro trabajo y trayectoria como militantes, así como la no intromisión de militantes ajenos a la zona media. No vamos a abonar conflictos estatales o nacionales del partido. Queremos pedirles que ya saquen sus manos y sus figuras viciadas que solo están confundiendo a la militancia y a la gente. Aquí está la verdadera fuerza de Morena y estamos listos para escuchar a los postulantes que desean liderar nuestro partido. La información del partido surgió luego que hace dos semanas. Un grupo de militantes convocó a rueda de prensa para desconocer a Sergio Serrano como presidente con sus malos manejos y señalar que la verdadera representatividad son ellos. En ese sentido, don Lalo Castillo dijo. Pero esos son cargos espurios, son dirigentes que no tienen nombramiento. En este momento Morena no haya nombramientos para nadie. Dijeron que en esta ocasión, a diferencia del 2018, la prioridad serán las alcaldías y anunciaron que no se dejarán imponer ningún candidato como ocurrió en las elecciones pasadas, además que están conscientes de las alianzas o coaliciones que se pretenden hacer, incluso con el Partido Verde Ecologista. Bastante nos está costando construir la unidad como para detenernos por intereses personales y oportunistas. Bienvenidos los morenos libres con ansias de construir un mejor partido. Más no queremos títeres de gente que tanto daño le han hecho a Morena en esta región. Ante la presencia del coronavirus COVID-19, el sector educativo en la región norte del altiplano potosino se mantiene alerta ante cualquier modificación que pudiera presentarse ante esta pandemia que ha puesto en jaque a todos los sectores de la sociedad. Ramiro Pérez Martínez, jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en el altiplano, expresó. Mira, sí estamos muy alerta por la situación ya de que emite el comunicado la Organización de las Naciones Unidas, de ser una epidemia que surge en China, se ha convertido ya en una pandemia porque ya se ha extendido por todo el mundo. México también ya tiene casos detectados, al día de ayer en los noticieros se hablaba de 12 casos. La Secretaría de Educación Pública ha estado muy al pendiente, los secretarios de Educación de los gobiernos del Estado han estado muy atentos a cualquier indicación del titular de la Secretaría a nivel federal y hasta el momento la contingencia está en fase 1. Fase 1 es una situación que se puede controlar. La recomendación que nos hace la Secretaría de Salud y bueno, la que hace el Secretaría de Educación a nivel federal, el maestro Esteban Moctezuma y la misma que respalda el ingeniero Joel Ramírez Díaz es de que, bueno, evitemos el saludo de mano, de abrazo, que hagamos incluso el licenciado, el maestro Esteban Moctezuma en una consulta que hizo, él encontró una propuesta en el magisterio, de que sea un saludo con una pequeña referencia, tocándose el lado del corazón con la mano derecha como manera de saludo con el corazón. Es una parte afectiva que además es muy distintiva entre nosotros como mexicanos y que además tiene orígenes trascendentales desde la época prehispánica con nuestros antepasados. Por un lado sería la sugerencia que hace en cuanto al saludo, la limpieza, la higiene, hacerlo con mucha, con muy consecutivo, lavarse las manos durante el día lo más que se pueda con jabón, el lavado de manos con jabón, la sugerencia que se hace también a través del sector de salud este que sea en un lapso detallado de entre dos y tres minutos. El jefe de la UCE mencionó las recomendaciones emitidas por el Secretario de Educación Esteban Moctezuma. Es que en este sentido la acción inmediata que recomendaría si pasáramos a una fase dos sería la suspensión de clases para evitar cualquier propagación de una situación con este tipo de resultados. Serían las acciones inmediatas y por supuesto canalizar los casos donde se pudiera detectar algún síntoma a la Secretaría de Salud para su atención. Búscanos cada semana con tu voceador Ahora pasamos a la información nacional que como siempre podemos llevarle de manera puntual gracias a la presencia y a las alianzas informativas de Agencia Cuadratín por todo México. Las pandemias no nos van a hacer nada, confió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su única referencia esta mañana ante la situación de alarma mundial por el COVID-19. En un acto masivo con indígenas de Guerrero en Marquelia, López Obrador no tocó el problema de violencia que afecta a la región y tampoco mencionó a las uniformadas policías comunitarias de la CRAC y la OPEG, que tuvo de frente todo el tiempo entre los asistentes. Durante su mensaje, López Obrador afirmó que sería un acto de debileza no estar a la altura de las circunstancias. Destajó que no hay aumento en los impuestos ni gasolinazos y que por el contrario está bajando el precio de la gasolina. Sobre las peticiones que escuchó de mejorar los servicios de salud, anunció que la próxima semana enviará a la Costa Chica al director del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, por el planteamiento de un hospital, pues admitió que es una demanda generalizada de los pueblos de la región. Antes recordó que recibió un sistema de salud por los suelos, con hospitales, centros de salud y unidades médicas abandonados, sin médicos ni medicinas, pero ahora se quiere que sea un servicio público de atención médica y medicamentos gratuitos. La presidencia ejecutiva de la Liga MX y el Ascenso MX, en estrecha colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, informó que ha decidido suspender todos los encuentros de la Liga, el Ascenso y la Liga Femenil. De acuerdo a un comunicado de prensa, la medida aplicará desde el término de la jornada 10 de la Liga BBVA-MMX, que concluye este día con el encuentro entre los clubes América y Cruz Azul. La presidencia de la Liga y Ascenso mantendrá una estrecha comunicación con los clubes, directivos, jugadores e integrantes de nuestras ligas para hacer frente a cualquier contingencia en materia de salud. La medida anunciada este domingo se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se determinará en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. El Papa Francisco ofreció la misa de este tercer domingo de cuaresma celebrada en Casa Santa Marta por las personas que con su trabajo garantizan el funcionamiento de la sociedad, de los laboratorios, de las farmacias, de los supermercados, del transporte, de la policía. Además, el pontífice también quiso ofrecer la misa de este domingo de cuaresma por los enfermos, por las personas que sufren. La misa celebrada por el Papa Francisco Todos los Días en Casa Santa Marta se retransmitirá una semana más en directo por los medios de comunicación del Vaticano Media. Se trata de una decisión destinada a paliar la cancelación de misas en toda Italia como consecuencia de la epidemia del coronavirus. Vamos a deleitarnos a continuación con la gustada sección de Remembranzas Potosinas. Aquí le presento la historia del Museo Francisco Cosío. La edificación conocida como Museo Francisco Cosío, antes Casa de la Cultura de San Luis Potosí, es una de las obras arquitectónicas de mayor importancia para la capital de este estado y para el país, ya que alberga en sus salas objetos de las eras geológicas, cultura prehispánica, arte occidental de los siglos XVI al XX, así como producción plástica de nuestros tiempos. Antes fue una de las casonas con mayor tradición, habitada por la familia del arquitecto e historiador Joaquín Milt Sainz Trápaga. De cantera y un estilo ecléctico francés, este inmueble cuenta con hermosos y espaciosos jardines. Fue construido en dos etapas, la primera entre 1906 y 1907 y la segunda entre 1919 y 1922, para dar como resultado una finca compuesta por 5 hectáreas en las que hubo huertas, cancha de tenis, lago, piscina y jardines. Después de dar cobijo a la familia Milt, la casona se convirtió en residencia particular del general Lázaro Cárdenas y posteriormente en el famoso Hotel Vista Hermosa, así como en las escuelas Luis de Velasco y Escuela Patria. En el año de 1969, comenzaron los preparativos para convertir y remodelar esta histórica edificación en una casa de la cultura. Los trabajos quedaron a cargo de los arquitectos Francisco Javier Cosío e Ignacio Algara. Un año después, el 20 de noviembre de 1970, el recinto cultural abrió sus puertas al público y Cosío se convirtió en su director hasta el día de su muerte. El potosino se encargó de que la nueva Casa de la Cultura alojara cientos de obras de arte de todas las etapas históricas del país, piezas que reunió a lo largo de los años en tiendas, colecciones particulares o cualquier otro sitio. Las donaciones en especie de potosinos y amigos de la institución, así como los préstamos y adquisiciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, posicionó al recinto con una de las colecciones públicas de arte más importantes en México. Ante la grandeza de acervo y por decreto del Congreso del Estado, su título se elevó a museo en el año 2005 y tomó el nombre de su más grande benefactor, para ser conocido desde entonces como Museo Francisco Cosío. En la actualidad, el lugar está dividido en dos secciones, la casona histórica y el edificio Ramón Alcorta Guerrero. La primera alberga al museo con sus colecciones, es decir, las siete salas de exhibición permanente que abarcan tres áreas temáticas principales, antropología, arte e historia de la ciudad. Una de las salas que más destaca es la dedicada a la obra de Germán Gedobius, destacado artista de las primeras décadas del siglo XX y maestro de la Academia San Carlos, mientras que la segunda parte del museo fue creada con el propósito de ubicar el auditorio, una fonoteca, cafetería, restaurante, así como tres bibliotecas gracias a los acervos históricos del museo, las cuales son Biblioteca Profesor Ramón Alcorta Guerrero, especializada en historiografía del Estado, la Biblioteca Doctor Guadalupe Victoria, de Historia del Arte y la Biblioteca Licenciado Antonio Rocha Cordero, especializada en Derecho. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín. Y en el resumen deportivo vamos a ver qué nos tiene Javier Cervantes. Por culpa del COVID-19, los aficionados potosinos al rey de los deportes se quedaron vestidos y alborotados al suspenderse el encuentro de este domingo entre zaraperos de Saltillo contra Selección San Luis en juego de béisbol que se realizaría en el Estadio 20 de noviembre a las 17 horas. Los organizadores por conducto de Carlos Zavala y Noé Ávila Mayorga, presidente de la Asociación Potosina de Béisbol, dieron a conocer la suspensión del juego para evitar posibles contagios de la epidemia. Por disposición de la Liga Mexicana de Béisbol, que suspendió los encuentros de pretemporada entre los que se incluyen los que se jugarían en esta ciudad, zaraperos contra Selección San Luis y para el 20 y 21, zaraperos contra Rieleros, serán reprogramados. Dos de los eventos estelares de Semana Santa a celebrarse en Soledad de Graciona Sánchez, como lo es la Carrera de la Enchilada y la Copa Soledad 2020, fueron cancelados para evitar posibles contagios de COVID-19. El comité organizador de estas actividades tomó la determinación a fin de cumplir con las exigencias de la Secretaría de Salud e Instituciones Sanitarias, pero señalaron que ambas actividades serán reprogramadas en fechas posteriores. En el caso de la carrera atlética, ya se tenía un buen número de corredores inscritos y, en lo que respecta a la Copa Soledad, este martes se darían a conocer los equipos que ya habían confirmado su participación, algunos originarios de otras entidades. Con una animada jornada, dio inicio el torneo de fútbol 7 Green Cup, que por primera vez se lleva a cabo en la capital potosina para las categorías 2012-2013 en Ramaban O'Neill y Fevenil, con sede en los campos de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. En algunos resultados que se originaron en la categoría 2001, la victoria fue para Irapuato por tres goles a dos sobre capitanes, donde Diego Díaz marcó las tres anotaciones del ganador, mientras que Luis Jaén y Mario Vidales produjeron por el cuadro perdedor. Playboys se impuso a Rojinegro cinco goles por cero, con goles de Marco Castillo y un póker a cargo de Emiliano Díaz de León. En la categoría femenil, el equipo denominado 14-14 goleó 6-2 a Mexicana Ladies, mientras que Capitanas derrotó 7-2 a Rockstar. Cuadratín Deportes. Así llegamos al final de nuestra emisión de noticias el día de hoy, yo lo espero como siempre puntualmente mañana a las 9 horas con toda la información, entre tanto le invito para que se mantenga usted al tanto de las noticias en San Luis Potosí y en todo nuestro país, en nuestro portal sanluispotosí.cuadratín.com.mx